Siento La magia del amor Y ahora quiero informarme Pero ¿Cómo? ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? Si tienes edad para enamorarte Tienes edad para cuidarte Entra a gov.mx-comoleago E infórmate de todo lo que te interesa Sobre educación sexual Es tu vida, es tu futuro Hazlo seguro ¿Cómo le hago? Inmujeres Haz ¿Sirvienta mía? Buenos días, señora rana ¿Qué hace aquí tan de mañana? Voy a dar un paseo Mas he venido observando Que usted está jugando Y no ha concluido el aseo Desde antes que el sol naciera Usted vino a trabajar Y han pasado muchas horas Sin que pueda terminar Pero señora rana Usted callese Atrevida Ya sé lo que va a decir Sus chismes Y sus enredos Con calma Tengo que oír Ah Pues aquí tendrás que oír Todo lo que aquí hemos acordado ¿Te trabajas Con nosotras? ¿O te vas para otro lado? Que ahora no están las cosas Como tú Te lo supones Se acabaron los abusos Quien no trabaja No come Ah Habrás he visto Mayor desvergüenza Y actitud más insolente Una ranilla insultando A una rana tan decente Estoy temblando de ira Y antes que humillada Muero ¿En dónde se ha visto Tonta Que el burro Mande al arriero? Sus insultos y sus iras Sus agachos y sus versos Aparte de ser perversos Están llenos de mentiras Acabemos de una vez Situación tan bochornosa ¡Ey! Denle una escoba a esta dama Y que vaya a barrer su choza ¡Ay! Pero se me olvidaba ¡Si no sabe ni barrer! ¡Pues apenda! ¡Perezosa! Pero sí sabe comer ¡Ay! ¡Auxilio! ¡Socorro! ¡Amigo boyapis! ¡Aquí me están insultando! ¡Estas ranas, mis sirvientas! ¡Nada más están burlando! ¿Cómo están? Muy, muy, muy buen día Oigan, permítanme recordarles Por favor De qué manera es que nos pueden encontrar Entren a Facebook Ahí estamos como Degest Media Educativa Yo soy Ricardo Martínez Y a quien escuchamos Bueno, pues fue a la maestra Sara Corral Sara Guzmán Corral Perdón Y ustedes ya la conocen Que está por acá Con nosotros todos los martes En Degest Radio Con el programa Secati se acerca a ti De verdad Muchas, muchas gracias Por estarnos acompañando Ahorita en unos En unos breves momentitos Se integra con nosotros La maestra Para que nos platique Por qué es que comenzamos Este programa De esta manera Y bueno Oigan, por favor Acuérdense que nuestro número En el estudio Es el 6387 1126 Y bueno Pues estamos Prácticamente todo el día En espera De sus comentarios Y todo lo que quieran Hacernos saber Recuerden ustedes Escuelas Secundarias Técnicas Que si quieren venir con nosotros A participar En algún programa Si quieren hacer difusión De algún tema Que estén Realizando En sus planteles Y que sea de suma importancia Por favor Vengan a este espacio Que es tanto radio Como televisión Para hacer difusión De todas las actividades Que están realizando En sus planteles Y bueno Pues ahora sí maestra ¿Cómo está usted? Siempre que me da la oportunidad De que los títeres Entren en escena Me pongo feliz Claro que sí Y nosotros también Con el gusto Siempre de poder Verle por acá Que nos vemos Cada semana Así es En The Gest Radio Por acá Yo creo que ya va Para los dos años Un año apenas En enero Cumple un año A mí ya se me hizo más Sí verdad Parece Pero la verdad Ha tenido muy buena aceptación El programa de Secati Se acerca a ti Eso me da gusto Sí Los números Bueno pues esos No fallan Entonces nos hemos dado cuenta De que ha tenido Muy buena aceptación Y a ver qué día Nos invita a su plantel Para conocerla Por supuesto que sí Vamos a tener El bazar navideño Este jueves y viernes Lleguen Ahí va a estar festivo Bonito Bien Pues estaría de maravilla Que conociéramos El Secati En donde está usted Más adelante Nos ponemos de acuerdo Claro que sí Para conocerlo Y bueno también Les vamos a dar Un adelanto De que ya va a estar Por acá en televisión Sí Eso es lo que me acaba De decir Ricardo Me da mucho gusto Ya estaremos ya En radio Ahora pasamos a la TV Y platicando Por supuesto Algunas cuestiones De lo que hacemos En Secati Y poder también apoyar En la formación De los chicos Y chicas De secundarias técnicas Perfecto Muy bien maestra Por favor Platíquenos Por qué es que Comenzamos este programa Con Con los Epíteres Fíjense que Esta obra me encanta Es una obra muy vieja Es una obra de Gachita Amador Así le decían de cariño A la Gachita Porque era Graciela Y Gachita Amador Fue una luchadora social Allá de los años 30 Ella es de la época De oro Del guiñol Entonces Ella escribía Obras de teatro Era una gran periodista Ella fue fundadora Del machete Yo creo que Todos los que estudiamos La época de la revolución Y post revolucionaria Sabemos la importancia Que tenía este periódico El machete Ella fue una de las Grandes editoras Y vigilante Siempre de lo que era Este medio de comunicación Tan importante En su época Y fue titiritera Este fragmento Que escuchamos Es de una obra Que ella escribió Que se llama La rana y el buey Y justamente Pues es este proceso De el nuevo México Que se estaba construyendo Este poderío Del hacendado Y entonces Clarísimo Esta obra Habla de este Empoderamiento De esta rana elegante Y el bueyapis Que son los dueños De la laguna Y como las ranitas Se revelan Y finalmente Logran Hacerse dueñas De la laguna Entonces Me encanta Por eso empecé ¿Y por qué? Pues porque va a ser Una de las tantos Grandes maestros Que mencionaremos En nuestro Tercer Encuentro nacional De trabajadores Del arte De los títeres Es el tercero ¿Y esto cuándo va a ser? Ya Ya de ya El próximo Trece Catorce Y quince De diciembre La semana que entra O sea que estamos A nada Pero díganos Aquí al ladito Nosotros estamos aquí Ahorita en Fraiser Bando Pues aquí es En Fraiser Bando Número noventa y nueve En la sede De la Universidad Autónoma De la Ciudad de México Plante del Centro Histórico Estamos a dos pasos Sí Cruzando la calle Está muy fácil Está entre Bolívar Y Isabel la Cataluña Así es O sea no hay pierde No hay pierde Ahí en el auditorio En el segundo piso Estaremos De diez de la mañana A cinco de la tarde Y este encuentro Tiene una particularidad Los encuentros anteriores Eran ponencias Era para titiriteros Y para gente interesada En el tema del títere Y en esta ocasión Pues sigue siendo igual Pero ahora es para Va a haber un taller Un taller impartido Por la maestra Liz Martel Ese sí tiene Una cuota De recuperación Bueno ahorita Les doy los datos Para que se comuniquen Con nosotros Solamente el taller Tiene una cuota De recuperación Para materiales Y todo este tipo De cosas Pero por las mañanas Van a hacer conferencias Y vienen los herederos Herederos De los grandes maestros Y eso es muy bonito Porque hace hasta La cuarta generación De titiriteros Que siguen trabajando Este tipo de arte Y eso es muy bonito Que por cierto Arturo Ortiz Con quien tengo el gusto De conducir El programa De gestíteres Va a estar por allá Porque Así es Le van a rendir Un homenaje A su papá Y con la familia Piripitín Piripitache Así es Entonces por allá Va a andar Ustedes conocen Arturo Ortiz Estamos cada 15 días En el programa De gestíteres Entonces Si lo quieren ver En persona Y quieren conocer Un poco de la historia Del títere De la marioneta Y todo lo que hace Unima También lo van a poder conocer Y de verdad Está muy fácil Lo mejor de todo Es que este evento No tiene costo Así es No tiene costo A excepción del taller Que no es un costo Porque es una gran maestra Que de verdad Se está solidarizando Con nosotros Es solamente Esta cuota de recuperación Para los materiales Que vamos a utilizar ¿De cuánto estamos ahorrando? 500 pesos Son 3 días 3 días ¿500 pesos por los 3 días? Por los 3 días De 4 de la tarde A 7 de la noche Entonces de verdad Aprovechen Es una gran oportunidad Porque es excelente maestra ¿Hay edad mínima y máxima? No No tenemos edad Aquí no hay edad Bien Entonces podemos decir Que desde los 3 años 2, 3 años En adelante Ya pueden ustedes Participar En este gran evento Pues fíjate Sí Porque las conferencias Les hemos dado ahora Una hora A cada ponente Para que tenga Este tiempecito De mostrarnos Un poco de su trabajo Entonces Pues sí Los chavitos También pueden llegar Claro que sí Excelente maestra Por favor platíquenos ¿Qué personalidades Van a estar Por ahí Mira No hubiéramos querido Tener a todos Los herederos De los grandes maestros Pero tendremos Al maestro Arturo Ortiz Hablándonos de su papá Y de Don Ferruco Estará la hija De Pepe Díaz Pepe Díaz Un gran titiritero También Ella es también La cuarta generación También va a estar Con nosotros Va a estar La maestra Raquel Bárcena Por supuesto Abriéndonos Toda esta serie De conferencias Va a estar Francisca Francisca Ay Se me fue ahorita Su apellido Pero Francisca Es una Extraordinaria Investigadora Del arte del títere Ella tiene ya Varios documentos Escritos Vamos a presentar Un video de ella Vamos a hacer Un conversatorio Ahí muy sabroso Sobre lo que Ella ha aportado Al arte del títere Entre otros Del maestro Lemus Viene el nieto Sus hijos Todos son titiriteros Ahora viene El nieto Viene desde Querétaro A platicarnos Un poco de su abuelo Que es con quien Aprendió a hacer títeres El maestro Sergio Montero Él es un Pionero De la restauración En México Él ha restaurado Los títeres De Rosete Aranda Pero dijo No, sabes que Ese tema es aburrido Yo ya les di mi libro Ese libro está A la disposición De quien quiera De cómo fue Este proceso De restauración De los títeres De Rosete Aranda Y entonces Él viene a hablarnos De otro tema Mucho más interesante Que es el Petul Si has oído hablar Del Petul Honestamente El Petul Quiere decir En maya O en Celtal Pedro Y fue un títere De los años Treintas Que trabajó Con los Celtales Los Celtales Hicieron títeres Hicieron teatro De títeres Y Petul Y Petul Hicieron un trabajo Maravilloso En aquella época Y de hecho Es un indígena Celtal Está vestido También con su Atuendo Y la historia De Petul Es muy interesante El hermano Del maestro Sergio Estuvo En la creación De ese personaje En su manipulación Y todo esto Nos va a venir A contar cosas Muy interesantes De Petul Excelente La verdad es que Va a ser Un evento Muy muy importante Que por cierto Uno de los Hermanos Lemus Estuvo con nosotros Sí lo vi Lo vi Lo vi Exactamente La verdad Ustedes saben que Siempre de GSTV Se distingue Por tener Invitados Muy importantes Como usted maestra Muchas gracias Y de verdad Qué bueno Que se dio el tiempo Y que nos regala El tiempo Para venir a invitarnos A toda esta gran Comunidad de secundaria Vías técnicas A este gran evento Que van a tener El 13, 14 y 15 En la Universidad Autónoma De la Ciudad de México Que está en Fraiser Bando Muy cerca de esta dirección general Muy cerca De este estudio De televisión Y de radio Vías de acceso Metro Pino Suárez Isabela Católica Eje Central Pueden inclusive Llegar caminando Desde el centro En bicicleta ETC Hay muchísimas formas Muchísimas De cómo llegar Así que no hay pretexto Claro que sí Me quedaría Nada más darles Los datos Para que se puedan Comunicar Nuestro correo electrónico Es Tercer Con tres E-R Tercer Punto Encuentro Títeres Arroba Gmail Punto com Y pues El celular 56 56 56 Ah ya se me olvidó Mi celular 55 13 35 35 58 Ya me conté Ok De cualquier manera Ahorita en la foto Que aparezca en Facebook De la maestra Sara Ahí va a estar El número de celular Ahí lo vamos a postar En Facebook Ah perfecto Gracias Para que cualquier duda Por favor la busquen Puede ser llamada Whatsapp Claro que sí De cualquier manera De cualquier manera Bien y el correo electrónico También va a estar ahí En Facebook Para que ustedes Si tienen alguna duda O interés de asistir A este gran evento Por favor Se pongan en contacto Con la maestra Claro que sí Pues los esperamos No solamente Titiriteros Están invitados Por supuesto Historiadores Porque estamos rescatando Todo el legado De los viejos maestros Historiadores Diseñadores Diseñadores De artes Estudiantes De artes plásticas Todos aquellos Que estén interesados En rescatar Estos valores Que los libros Pocas veces Rescatan Como son Este El quehacer Titiritero Pues están invitados Así es de que Apúntense Muy bien Maestra ¿Quién es este personaje? Ah este se llama Pelos No lo conocemos ¿Por qué crees que se llama Pelos? No este es nuevo Hola ¿Qué tal? Yo me llamo Pelos Y vengo desde la Argentina O sea que es sencillo Eres sencilla o sencillo? Soy sencillito Por eso soy argentino Ah ok Sencillito Lo estábamos viendo En la pantalla Que tenemos En el monitor Que tenemos a nuestra izquierda La verdad es que se ve muy padre aquí ¿Verdad que sí? Sencillito Muy bien maestra Muchísimas gracias Gracias Ricardo Gracias por pensar en esta gran comunidad Por pensar en nosotros E invitarnos a este gran evento que van a tener Muchas gracias Los esperamos Y pues un placer estar aquí con ustedes en TV Muchas gracias Y nos vemos más adelante En enero ya comienza la maestra Sara En DGES TV Así que muy muy pendientes Chavos Principalmente ustedes de tercer grado Pendientes porque vienen grandes sorpresas para ustedes Maestra Nos vemos y nos escuchamos Adiós Pelos Adiós Muy bien Gracias a mis compañeros en producción Muchísimas gracias por la asistencia Y a Ana también Por supuesto Allá en controles A Leslie Nos vemos Y nos escuchamos En esto que es DGES Media No me quiero ir sin antes Dar un agradecimiento muy especial Al licenciado Manuel Salgado Cuevas Director General de Educación Secundaria Técnica En la Ciudad de México Por las facilidades que nos brinda Para poder realizar Este y todos los programas Tanto en radio Como en televisión Nos vamos Oigan Que creen Que ya están por acá nuestros alumnos Así que no se despeguen Con eso continuamos Excelente día ¡Gracias! Nuevas secundarias técnicas Por la superación del médico ¡Médico! ¡Médico!